Cuba Información La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, acaba de publicar su último informe sobre el hambre, titulado El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. Sus estadísticas nos sirven para comparar a Cuba con los países de su región natural, el Caribe y Centroamérica, donde obtiene de manera rotunda los mejores indicadores. La FAO asigna a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, que es el de menos del 5% de la población. En contraste, el 51,8% de la población de Haití padece de subnutrición, el 14,7% de la República Dominicana, el 14,3% de Guatemala o el 12,1% de Honduras. Paradójicamente, la imagen que los medios internacionales proyectan a diario sobre Cuba es la de un país de enormes carencias, en el que los salarios, cuyo valor literal traducido a dólares repiten una y otra vez, no alcanzaría ni siquiera para la alimentación básica. A la vez, silencian que en Cuba existe un fuerte subsidio del Estado a los precios de una parte de la canasta alimentaria. Estos medios tampoco comparan la situación de Cuba con la de los países de su entorno, despreciando la valiosa información que aportan informes como los de la FAO. Que la práctica de la prensa del llamado primer mundo sea esta es sin duda chocante. Pero que en los grandes diarios de Centroamérica leamos constantes artículos y editoriales que condenan la experiencia socialista de Cuba o la de Venezuela como un fracaso económico resulta tragicómico. Porque entonces, ¿cuál es el éxito del modelo de libre mercado en un país como Guatemala, quinto en el mundo en subnutrición infantil crónica según UNICEF, y donde ya han fallecido, entre enero y marzo, 11 menores por desnutrición? ¿Y dónde está el modelo fallido de Venezuela que ha pasado, según datos de la FAO, del 14,1% de subnutrición a su práctica eliminación? Teodor Frédéric, representante de la FAO, enfatizaba el rol del Estado en la seguridad alimentaria en Cuba, concretado en altos subsidios a los precios de los alimentos básicos, que cubren la mitad de las necesidades nutricionales, en la entrega de alimentos gratuitos o a bajísimo precio, en centros de salud, educación y comedores obreros, y en la cobertura de grupos sociales vulnerables, como personas enfermas, con discapacidades o adultas mayores. Por supuesto, Cuba está lejos de presentar un cuadro idílico en este terreno, la baja producción agrícola nacional implica altos precios para los alimentos no subsidiados y el gasto de 2.000 millones de dólares en importación de alimentos, lo mismo que el país ingresa, por turismo o por remesas. El bloqueo de Estados Unidos, además, incrementa el precio de las importaciones, ya que el llamado riesgo Cuba encarece hasta el 30% de los fletes. Para sustituir importaciones y caminar hacia la soberanía alimentaria, el Estado cubano ha entregado ya en usufructo gratuito 1.700.000 hectáreas de tierras ociosas a familias campesinas. Pero los resultados son aún escasos. A pesar de todo, Cuba, con Venezuela, está entre los 29 países del mundo que han cumplido la meta propuesta en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, reducir la subnutrición a la mitad para este año 2015. Mientras, los medios internacionales siguen reproduciendo los reportes sobre el hambre en Cuba, basados en vídeos y reportajes de supuestos periodistas independientes cubanos. Porque, ¿para qué desmenuzar un tedioso informe de la FAO pudiendo publicar los disparates de personas contratadas en Cuba con dinero del gobierno de Estados Unidos por organizaciones de la ultraderecha de Miami?